Soy bien, somos Efecto Lazo Con el formido de esta alabanza nuestro objetivo es glorificar a Dios y que tú seas bendecido Yo sé que estás aquí Señor, llenando hoy mi alma Yo sé que estás aquí Señor, yo lo sé, lo siento en mi alabanza Yo sé que estás aquí Señor, llenando hoy mi alma Lléname Señor, tócame Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí, dame mi bendición Lléname Señor, tócame Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí, dame mi bendición Yo sé que estás aquí, no te olvides de mí, dame mi bendición Yo sé que estás aquí, no te olvides de mí, dame mi bendición Lléname Señor, llenando hoy mi alma Lléname Señor, tócame Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón Ya que tú estás aquí, ya que tú estás aquí, ya que tú estás aquí, no te olvides de mí, dame mi bendición Lléname Señor, tócame Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón Lléname Señor, tócame Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón Lléname Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón Lléname Señor, tócame Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón Ya que tú estás aquí, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, no te olvides de mí Lléname Señor, y luego de mí, dame mi bendición Lléname Señor, tócame Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón Lléname Señor, tócame Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón Olvides de mí, oh, dame tu bendición, oh, 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 lléname Señor, tócame Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, con compasión de mí, dame tu bendición.